¡Bilbao! ¡Ventaja de 10 puntos! Pero Lamont Hamilton reducía diferencias con este matazo a una mano Los bilbaínos se mantenían por delante en el marcador con un extraordinario Raúl López que dirigía a su equipo de forma magistral El base terminó con 15 de valoración y desplegó todo su talento Sin embargo el segundo periodo fue de los de Marco Crespi liderados por un superlativo Fernando Sanemeterio con 32 de valoración En el segundo cuarto parcial de 28 a 11 para el Álvaro Alcucha Vasconia, que al descanso se marchó con 41 a 34. Tras el paso por los vestuarios, buena salida de los vizcaínos con un Latavius Williams que dominaba la pintura y mantenía las opciones de su equipo. Pero eran los locales quienes llevaban la iniciativa y al límite del tercer periodo triplazo de Davis Bertans. El pequeño de los Bertans se impuso en un duelo fratificante su hermano Dairis ante la atenta mirada de sus padres. Los de Cito Alonso seguían la estela de los locales con un Quino Colón que apuraba las opciones de su equipo. Colón terminó con 18 de valoración. Cuando más cerca estaba el Bilbao Basket irrumpió en el partido Doron Perkins con 10 puntos en el último cuarto siendo clave para el Laboral Cucha Vasconia. Marco Crespi tomó la decisión de poner a Doron Perkins a jugar de escolta y eso fue un revulsivo para un Laboral Cucha Vasconia que sentenció con este triple de Davis Bertans. De esta forma los vitorianos se estrenan en la Liga Endesa con un enorme Fernando Sanemeterio.